En el corazón de la exuberante selva amazónica, donde el denso docel esconde secretos incalculables, los científicos que exploran la selva amazónica acaban de encontrar un misterioso templo escondido. En el interior, el mundo contuvo la respiración cuando la revelación conmocionó a la comunidad científica y más allá. Este notable hallazgo, oculto tras siglos de arte de la naturaleza, ha revelado una historia que desafía nuestra comprensión de las civilizaciones antiguas y su presencia en la naturaleza tropical más grande del mundo. Las profundidades del Amazonas han revelado secretos de importancia incomparable, revelando una narrativa que promete cautivar al mundo y encender la imaginación de todos los que se atrevan a aventurarse en sus misterios. Bienvenidos a lo nunca contado, únase a nosotros en este video mientras revelamos los descubrimientos de Amazon que conmocionaron al mundo entero. Espeluznantes enigmas de extrañas aldeas abandonadas en el corazón de Ocri, en el oeste de Brasil. Una sorprendente revelación ha conmovido al mundo de la arqueología. Investigadores armados con tecnología de punta se embarcaron en un extraordinario viaje en el tiempo. Utilizando un sistema de detección y alcance de luz montado en un helicóptero, atravesaron el espeso velo de la selva tropical, revelando una encantadora visión de la historia. En medio del denso follaje, descubrieron 25 pueblos olvidados que datan del año 1301 a 700 después de Cristo. Los hallazgos fueron nada menos que cautivadores. Se revelaron comunidades circulares y 11 aldeas construidas siguiendo patrones rectangulares precisos, mientras que otras 15 permanecieron ocultas. Sus diseños enigmáticos, estos pueblos, dispuestos como las manecillas de un reloj, insinúan un simbolismo más profundo, tal vez reflejando la conexión de los pueblos indígenas con el cosmos. Las imágenes del sistema de detección de luz y alcance, también revelaron una red laberíntica de caminos hundidos, elevados por taludes elevados, que conectan estas aldeas a lo largo de grandes distancias. Contrariamente a las creencias anteriores de una selva tropical escasamente habitada, esta revelación remodela nuestra comprensión de la rica historia de la región. Los arqueólogos quedaron asombrados por los 3 a 32 montículos misteriosos, que variaban desde menos de 10 pies hasta más de 65 pies. El propósito de estos enigmáticos montículos sigue siendo difícil de alcanzar. ¿Eran viviendas o lugares de enterramiento? El misterio invita a la especulación y la intriga, añadiendo otra capa a esta cautivadora narrativa. Este nuevo descubrimiento revela una cultura de construcción de montículos previamente desconocida, que prosperó siglos antes de la llegada de los europeos, enriqueciendo nuestra comprensión de la historia de la región. A medida que desvelamos los secretos de estas antiguas aldeas, nos embarcamos en un viaje de inmersión al pasado lejano, abrazando los misterios ocultos bajo el verde dosel de la selva tropical. Un misterioso vagabundo en el corazón de la selva amazónica, conoce la palmera andante, también conocida como Cachapona o Socratia exoíza. Esta cautivadora maravilla botánica, se mueve a un ritmo tan lento que es casi imperceptible, todo gracias a su sistema de raíces único. Las raíces de la espalda mueren y luego crece, más raíces en el frente, y la única forma en que el árbol puede avanzar, es si las raíces de atrás mueren y le crecen más raíces en el frente, y luego el árbol se mueve en esa dirección. A diferencia de los árboles convencionales, a la palmera caminante le crecen raíces en la dirección que desea viajar. A medida que brotan nuevas raíces, las más viejas se elevan en el aire y finalmente se marchitan. Este extraordinario proceso permite que el árbol cambie de posición. Algunos científicos todavía debaten si realmente camina, pero la intriga no termina ahí. La leyenda de la palmera andante ha estado circulando durante décadas, a menudo compartida a través de fascinantes historias contadas por guías de la selva tropical. En 1980, el Dr. John H. Bodley sugirió que el árbol podría moverse desde su punto de germinación original, si algo cayera sobre él. Más recientemente, el paleobiólogo Peter Vrasansky afirmó haber presenciado este fenómeno. Aunque no todos los científicos están convencidos, el biólogo Gerardo Ábalos realizó un estudio que revela que las raíces de la palma caminante no desplazan físicamente el árbol. En cambio, este sistema de raíces único parece mejorar la estabilidad del árbol y ayuda a su crecimiento vertical sin expandir el diámetro de su tallo. A medida que los científicos avanzan en su investigación sobre esta misteriosa maravilla, la palmera andante sigue envuelta en un velo de misterio. Los científicos todavía están intentando desentrañar los secretos de su adaptación a ambientes pantanosos y las raíces que aparentemente buscan la luz del sol. Las conclusiones definitivas siguen siendo difíciles de alcanzar, dejando atrás una maravilla natural que continúa cautivando y desconcertando a todos los que la encuentran. Los asombrosos secretos del enorme arrecife de coral El río Amazonas, el río más caudaloso de la Tierra, fluye a gran escala y transporta el 20% del agua dulce del planeta. Pero donde se encuentra con el océano Atlántico, existe una joya escondida. Un sistema de arrecifes de coral que se extiende a lo largo de 1000 km y está repleto de vibrantes y misteriosas formas de vida. Este no es un arrecife cualquiera, es una maravilla escondida de la naturaleza. La científica marina Patricia Yajari y su equipo se embarcaron en una expedición para explorar el arrecife del Amazonas. Centrado inicialmente en estudiar especies cercanas a la desembocadura del río, la característica que define hasta el momento al arrecife amazónico es que no se trata de un solo tipo de hábitat. Sin embargo, su curiosidad los llevó a una aventura aventurera hacia lo desconocido. Lo que descubrieron fue un tesoro escondido de vida. Debajo de las turbias aguas del río Amazonas, un rico tapiz de peces de arrecife, criaturas que se alimentan de esponjas, esponjas, algas y diversas especies de coral, los recibió con una impresionante exhibición de colores y formas nunca antes vistas. El arrecife amazónico es dinámico y cambia a medida que se extiende. En el sur iluminado por el sol, dominan los corales tradicionales y las criaturas que dependen de la luz. Pero a medida que se avanza hacia el norte, esta abundancia disminuye, dando paso a esponjas prósperas y otros formadores de arrecifes nutridos por los nutrientes del río. Es una danza delicada de sistemas interconectados donde el río y el arrecife dependen uno del otro. Lamentablemente, el arrecife amazónico está en peligro y corre el riesgo de desaparecer para siempre si no se protege. Las iniciativas para salvaguardar esta maravilla oculta se han vuelto esenciales para garantizar su supervivencia para las generaciones futuras. Este emocionante viaje a las profundidades del Amazonas ha revelado un mundo extraordinario y frágil, cautivando a la comunidad científica y provocando un llamado a esfuerzos urgentes de conservación. En este reino oculto, donde se encuentran el río Amazonas y el océano Atlántico, prospera un ecosistema intrincado e inspirador que nos recuerda las maravillas de la naturaleza y la importancia de preservar sus secretos. El milagroso lagarto Jesucristo caminando sobre el agua en estado salvaje. El basilisco común, un notable lagarto originario de Centro y Sudamérica, es una verdadera maravilla de la naturaleza. ¿Pero por qué se le llama lagarto Jesucristo? La respuesta está en su extraordinaria capacidad para correr sobre el agua, asemejándose al relato bíblico de Jesús, caminando sobre la superficie. Estos lagartos son más grandes que la mayoría de sus homólogos reptiles y lucen una llamativa cresta en forma de aleta a lo largo de su espalda. Su coloración suele variar desde tonos marrones hasta tonos cremosos. Los machos lucen crestas en la cabeza y la cola, complementadas con una distintiva franja blanca, crema o amarilla en el labio superior y una segunda franja que recorre el cuerpo. Lo que realmente distingue al lagarto Jesucristo es su agilidad. No solo puede cruzar el agua con facilidad, sino que también es un excelente escalador y nadador, capaz de sumergirse hasta media hora. En la naturaleza se enfrentan a la constante amenaza de los depredadores, lo que acorta su vida útil. En comparación con sus homólogos cautivos, que pueden vivir hasta 7 años cuando se les asusta, estos lagartos exhiben sus famosas patas que corren por el agua, corren hasta la masa de agua más cercana y continúan. Su velocidad máxima en el agua puede alcanzar un notable 24.1. La proximidad al agua sirve como una ruta de escape rápida de los depredadores terrestres, aunque nadan solo cuando es necesario, ya que las criaturas acuáticas también representan una amenaza. La capacidad del basilisco común para desafiar la gravedad corriendo sobre el agua es un ejemplo cautivador del ingenio de la naturaleza, lo que lo convierte en un habitante verdaderamente fascinante de la selva amazónica. Cadáver de una gran ballena jorobada en el corazón de la selva amazónica. Un descubrimiento asombroso provocó conmociones en la comunidad científica. Imagina esto. Un gran cadáver de ballena jorobada de 36 pies de largo, no en el océano, sino enclavado en lo profundo de la selva tropical. Lo que añadió una capa adicional de asombro fue que esta enorme criatura era solo un ternero de 12 meses, lejos de su hogar oceánico natural. Dejó a los expertos completamente perplejos, preguntándose cómo terminó a 50 metros de la costa. Pero aquí es donde se vuelve aún más cautivador. Los científicos, los brillantes detectives del mundo natural, encuentran una explicación plausible. Creen que esta joven ballena encontró su prematuro fin en el mar, rindiéndose a las fuerzas de una tormenta feroz y un maremoto colosal. Imagínese la furia de la naturaleza. Un dúo tempestuoso que impulsa al mamífero sin vida tierra adentro, como un tira y afloja cósmico. Y finalmente lo deposita en medio de los densos e imponentes árboles de la selva tropical, como si lo hubiera escrito la propia madre naturaleza. Cuando los investigadores examinaron a la ballena, no encontraron signos de lesiones externas. Esto añadió peso a su teoría de que las fuerzas del mar eran responsables de este asombroso viaje de una ballena a los bosques salvajes. El cuerpo de la joven jorobada yacía tranquilo, rodeado por los magníficos gigantes del Amazonas. Este desconcertante descubrimiento nos abre nuevas y emocionantes vías para comprender la intrincada danza entre los ecosistemas marinos y el misterioso mundo de los entornos terrestres. Es un recordatorio de que el mundo natural, con todas sus maravillas y enigmas, es mucho más complejo e interconectado de lo que jamás imaginamos. Descubriendo historias olvidadas en piedra En lo profundo del corazón de la selva amazónica, se encuentra una misteriosa maravilla, conocida como el Viaducto del Petrobús. Esta estructura de hormigón se eleva a una asombrosa altura de 130 y un pie sobre el exuberante docel de la jungla. Ubicado en la parte oriental del estado de Sao Paulo, en el sur de Brasil, este viaducto encierra una historia cautivadora. Originalmente, el Viaducto del Petrobús se construyó para la carretera de Río Santos, una línea de vida que conectaba ciudades. Su ambiciosa finalización en 1976 tenía como objetivo abrir un camino a través de la densa selva tropical. Sin embargo, la naturaleza tenía otros planes y más tarde la carretera fue desviada hacia las regiones costeras, evitando la desafiante jungla. La construcción de un viaducto sobre la implacable jungla presentó desafíos formidables. Los trabajadores se enfrentaron a un calor incesante, enjambres de insectos y la presencia imponente de árboles centenarios. Para agravar la lucha, Brasil se vio afectado por una crisis económica durante la construcción del viaducto. El Viaducto del Petrobús estaba destinado a ser el enlace entre Río de Janeiro y Sao Paulo, dos ciudades bulliciosas. Pero esta gran visión quedó incompleta, dejando atrás una reliquia fascinante que desde entonces se ha convertido en un imán para aventureros y amantes de los lugares abandonados. Esta carretera elevada cuenta con túneles, resistentes muros de contención y una colosal base de hormigón. Sin embargo, la naturaleza ha comenzado su lenta pero implacable toma de control. La exuberante vegetación se arrastra y los vibrantes loros reales revolotean, añadiendo un toque de belleza salvaje al austero hormigón. Hoy en día, el Viaducto del Petrobús es un testimonio de la ambición humana y la resiliencia de la naturaleza. Escondido en el corazón de la selva amazónica, atrae a quienes buscan descubrir los secretos de este viaje intrigante e inacabado a través de la selva, congelado en el tiempo y rodeado por una naturaleza exuberante e indómita. Hormigas bala Las diminutas guerreras de la naturaleza, con un aguijón como ningún otro. En el corazón de la selva amazónica, en medio de un mundo repleto de peligrosos depredadores, una criatura pequeña pero poderosa llama la atención. La hormiga bala. Esta minúscula maravilla, que mide apenas 5 pulgadas, posee un aguijón venenoso tan potente que incluso un puñado de ellos puede significar la perdición. Para ser un humano adulto, se han ganado el escalofriante apodo de hormiga bala por una razón. El renombrado entomólogo Dr. Justin Schmidt compara la agonía infligida por su picadura con el dolor abrasador de un clavo en el talón, mientras camina sobre carbón en llamas. En la escala de dolor del Dr. Schmidt, para los insectos que pican, la hormiga bala reina suprema, con una calificación máxima de 4 o más. Si eres víctima de su mordedura, prepárate para un tormento que durará entre 5 y 24 horas insoportables. En algunos casos, incluso puede provocar parálisis temporal y temblores en la zona afectada. Sin embargo, en medio de esta avalancha de angustia, prevalece una curiosa misericordia. El veneno de la hormiga bala normalmente limita su tormento a la región localizada, evitando su ir a los órganos vitales y otras partes del cuerpo. Conocidas científicamente como parapanera clavata, estas temibles criaturas establecen sus colonias en la base de los imponentes árboles de la selva tropical. Desde aquí, sus hormigas obreras se embarcan en peligrosas incursiones para recolectar pequeños artrópodos y néctar, su elemento vital. Se estima que aproximadamente 4 hormigas bala habitan por cada hectárea de bosques de América del Sur y Centroamérica. Sin embargo, lo que realmente distingue a la hormiga bala es su lugar único en las tradiciones de las tribus indígenas, como el pueblo Tirena en Brasil. En su rito de paso a la virilidad y la condición de guerrero, los jóvenes iniciados se ponen guantes cargados de hormigas bala sedadas. Deben soportar el dolor abrasador durante 5 minutos agonizantes, repitiendo esta prueba unas asombrosas 20 veces. Es una prueba de resiliencia y coraje que marca su transición a guerreros estimados. En las enigmáticas profundidades de la selva amazónica, la hormiga bala sigue siendo un enigma cautivador, un testimonio del impresionante poder de la naturaleza y de las notables prácticas culturales de quienes llaman hogar a este reino indómito. Es un símbolo tanto de la furia de la naturaleza como del espíritu inquebrantable de la humanidad que nos recuerda a los cautivadores misterios escondidos dentro de este mundo salvaje y fascinante. Secretos carmesí del mono cara roja Conoce al huacari calvo, un pequeño mono que destaca por su llamativa cara carmesí y su cabeza sin pelo. Adornado con un pelaje largo y suelto, este primate único tiene su hogar en la vasta región del Amazonas. Extendiéndose por el oeste de Brasil, el este de Perú y el sur de Colombia, en estos exuberantes territorios, habitan exclusivamente en el corazón de los bosques tropicales. Ahora bien, lo que hace que estos huacaris calvos sean realmente cautivadores son sus rostros de un rojo intenso. Verá, su tono facial distintivo no es solo para lucirse, es un indicador vital de salud. Aquellos con rostros carmesí vibrantes son considerados la imagen de la robustez, mientras que sus homólogos de rostros más pálidos probablemente hayan sido víctimas de la malaria desenfrenada que azota su paraíso amazónico. Cuanto más brillante es el rojo, más saludable es el huacari. Pero estas notables criaturas no son solo vagabundos solitarios, no, son seres muy sociales, que forman grupos muy unidos, que van de 10 a 30 individuos. A veces incluso se reúnen en asambleas más grandes de hasta 100 personas, especialmente cuando buscan comida. Sin embargo, cuando se trata de actividades diarias, estos grupos suelen dividirse en subgrupos más pequeños de 1 a 10 miembros. Cuando cae la noche, no encontrarás huacaris calvos en el suelo del bosque. En cambio, eligen las ramas altas y delgadas de los árboles como lugar de descanso nocturno. Su estilo de comunicación es tan distintivo como su apariencia, marcado por llamadas fuertes y chillonas que les ayudan a establecer y mantener su área de distribución. Pero espera, hay más en estos monos de lo que parece. No son solo una cara bonita, son inteligentes, activos e increíblemente juguetones. Así, en la densa selva amazónica, en medio del coro de la vida silvestre, el huacari calvo prospera como un colorido símbolo de adaptabilidad y resiliencia, que encarna la cautivadora armonía de los misterios de la naturaleza. Explorando la araña más grande del mundo y sus historias más grandes que la vida El devorador de pájaros Goliath es como una criatura de tus sueños más aterradores. Es una araña gigantesca que pertenece a la familia de las tarántulas llamada Derafosidae. Estos monstruos se pueden encontrar en las selvas tropicales de América del Sur. Cuando decimos que es grande, queremos decir realmente grande. Puede pesar hasta 175 gramos y crecer hasta 13 cm de largo. Es como tener una hamburguesa grande en la mano. Pero aquí está la cuestión. Aunque se le llama devorador de pájaros, no come pájaros. Muy a menudo estas enormes arañas tienen patas que pueden estirarse hasta la friolera de 30 tilunetepintu. Imagínese un gobernante. Es más largo que eso. Los comedores de pájaros Goliath se diferencian de muchas otras especies de tarántulas porque no tienen partes puntiagudas en el primer par de patas. Como la mayoría de las arañas macho adultas, suelen tener colores marrón claro y dorado en el cuerpo. Sorprendentemente, las hembras devoradoras de pájaros Goliath no devoran a los machos durante el apareamiento, lo cual es bastante inusual en el mundo de las arañas. Las hembras devoradoras de pájaros Goliath tardan entre 3 y 6 años en crecer y pueden vivir mucho tiempo, entre 15 y 35 años. Lamentablemente, los machos no llegan a disfrutar de una vida tan larga. Mueren poco después de convertirse en adultos, entre 3 y 6 años. Estos comedores de pájaros son bastante peludos, con pelo en todo el cuerpo, abdomen y patas. Las hembras ponen entre 100 y 200 huevos a la vez. Y de estos pequeños, se convierten en crías de araña en unas 6 a 8 semanas. Eso es más rápido que muchos animales bebés. Ahora, si estas arañas se sienten amenazadas, tienen algunos trucos bajo la manga. Se frotan las piernas y el abdomen con una sustancia química especial que puede picar la piel y las membranas mucosas de sus enemigos. Y cuidado con sus colmillos. Son lo suficientemente grandes como para perforar la piel humana y llevan veneno que no dudarán en usar si están en peligro. Entonces, si alguna vez te encuentras con un Goliath devorador de pájaros en la naturaleza, lo mejor es mantener la distancia. El misterio de los 93 grados centígrados Un descubrimiento impresionante ha dejado atónitos a los científicos la existencia de un río hirviente. Con una asombrosa temperatura de 93 grados centígrados, este extraordinario río libera continuamente un flujo constante de vapor, que sirve como una clara advertencia a todos los seres vivos de que cualquier interacción con sus aguas, incluso el más mínimo contacto, tendría un desenlace fatal. El origen de este calor extremo sigue siendo un enigma desconcertante para los científicos. Una teoría sugiere que las actividades de perforación de una compañía petrolera podrían haber liberado involuntariamente gases subterráneos, provocando un aumento de la temperatura del río. Sin embargo, las creencias locales divergen de esta explicación científica, atribuyendo un significado espiritual al lugar. A pesar de las diversas teorías que rodean su origen, destaca un hecho innegable. El calor abrasador del río hirviente. Si bien la altísima temperatura de este río presenta un espectáculo cautivador, sin duda no es un lugar apto para nadar o cualquier forma de contacto. Mientras los científicos persisten en su búsqueda por desentrañar los orígenes y el significado del río hirviente, enfatizan el delicado equilibrio entre la naturaleza y las actividades humanas. Esta asombrosa revelación sirve como un conmovedor recordatorio de que la selva amazónica, con su belleza indómita, merece nuestro máximo respeto y protección. Nos recuerda que debemos salvaguardar este ecosistema único y frágil, donde maravillas como el río hirviente continúan asombrando e intrigando, y donde los misterios del mundo natural aún esperan ser descubiertos. Liberando el impactante poder de las anguilas eléctricas. En el corazón de las aguas del Amazonas existe una dinastía escondida, y no son los feroces depredadores que cabría esperar. Son las anguilas eléctricas, criaturas asombrosas con un secreto electrizante. Estos gigantes acuáticos ejercen un poder impactante. La asombrosa cantidad de 800 voltios de electricidad pura, lo suficiente como para hacerte sentir como si te hubiera caído un rayo. Pero aquí está el verdadero giro. Las anguilas eléctricas no son guerreros solitarios, son estrategas astutos, forman equipo, rodean a su presa desprevenida y desatan una descarga eléctrica letal. En apenas unos momentos, sus víctimas pierden su vitalidad casi instantáneamente, dejando a las anguilas eléctricas como gobernantes indiscutibles de los cursos de agua. Lo que hace que estas anguilas sean verdaderamente excepcionales es su antiguo linaje. Han estado evolucionando y adaptándose durante 7.1 millones de años. La rana de cristal Su nombre por sí solo es intrigante y su apariencia te dejará completamente asombrado. A primera vista, la mitad superior de esta rana se parece a cualquier rana normal que puedas ver saltando. Pero aquí está la parte alucinante. Cuando eches un vistazo debajo de su vientre, te sorprenderá ver todos sus órganos internos. Sí, has leído bien. Puedes ver su corazón latiendo, sus pulmones, su sistema digestivo e incluso sus ojos. Estas pequeñas maravillas existen desde hace miles de años. Y a pesar de toda nuestra tecnología avanzada, los científicos todavía no pueden explicar completamente este fenómeno. Es como un truco de magia de la vida real que ocurre en el reino animal. Entonces, ¿cómo es posible que la parte inferior de estas ranas sea transparente? Una teoría sugiere que esta característica única sirve como táctica de supervivencia. Cuando estas ranas se posan en hojas o árboles, el color de las plantas circundantes se refleja a través de su piel transparente, haciéndolas casi invisibles para los depredadores. Es como si tuvieran un superpoder que les ayuda a esconderse a plena vista. Pero eso no es todo. Las ranas de cristal consideran que la selva amazónica es su hogar. Su vibrante color verde les ayuda a mezclarse perfectamente con el exuberante entorno, añadiendo otra capa de camuflaje. Es la forma que tiene la naturaleza de darles el disfraz definitivo. Entonces, la próxima vez que veas una rana de cristal en un documental sobre vida silvestre como Discovery Channel o National Geographic, apreciarás de nuevo la alucinante realidad de esta increíble criatura. Y si tienes la suerte de encontrar uno en el Amazonas, recuerda admirarlo desde la distancia y no perturbar esta maravilla viva de la naturaleza. El hombre de todos Hace mucho tiempo, en lo profundo del corazón de la selva amazónica, vivía un hombre indígena que no se parecía a ningún otro. Durante 26 años solitarios, llamó su hogar a esta exuberante naturaleza salvaje, lejos del bullicio del mundo exterior. Era el último miembro restante de su tribu, una tribu que nunca había hecho contacto con el mundo exterior. La gente lo llamaba el hombre de todo, porque cavó profundos pozos para atrapar animales y esconderse de miradas indiscretas. Este hombre extraordinario, que se cree que tenía alrededor de 60 años cuando falleció pacíficamente, dejó un legado misterioso. Su existencia salió a la luz cuando un funcionario brasileño tropezó con su humilde choza de paja adornada con una sencilla hamaca. Sorprendentemente, no hubo signos de lucha o violencia en su fallecimiento. La desgarradora verdad surgió. El hombre del conjunto era el último superviviente de una tribu que alguna vez fue próspera. En la década de 1970, unos ganaderos desalmados atacaron sin piedad a su tribu, borrándolos de la faz de la tierra. Fiona Watson, representante de Survival International, expresó su profunda tristeza por la falta de conocimiento sobre este hombre solitario y su tribu. Sirve como un escalofriante recordatorio del impacto devastador de los codiciosos ganaderos que arrasaron con comunidades enteras. Este oscuro capítulo de la historia sirve como testimonio impactante de las peores acciones de la humanidad. Los defensores de los derechos humanos condenaron esta destrucción deliberada de todo un pueblo. Muchos misterios envuelven la vida del hombre del conjunto. ¿Cómo sobrevivió solo en la naturaleza durante más de dos décadas? ¿Qué horrores presenció en su existencia aislada? Estas preguntas siguen sin respuesta, ya que rechazó rotundamente todo contacto. Anhelando la soledad en 2018, la Fundación Nacional Indígena de Brasil reveló algunos destellos de su vida. Compartieron un video que lo mostraba cuidando diligentemente su campamento, cultivando maíz, papaya y plátanos. Sin embargo, su historia es un reflejo conmovedor de las luchas que enfrentan las tribus indígenas en el Amazonas. Luchan constantemente contra las amenazas de forasteros que codician sus tierras. A pesar de estos desafíos, estas comunidades resilientes se mantienen firmes y luchan ferozmente para proteger su patrimonio y su existencia en un mundo en constante cambio. El hombre del conjunto sigue siendo un símbolo perdurable de su resiliencia y de la necesidad de preservar su forma de vida en medio de la adversidad. Los misteriosos depredadores de las profundidades se encuentran con el pez vampiro, también conocido como piara, una criatura que se ha ganado su espeluznante apodo debido a sus asombrosas características. Imagínese un pez con una boca enorme llena de colmillos afilados, algunos de los cuales pueden crecer hasta 6 pulgadas de largo. Si bien los expertos tienen un pequeño debate sobre qué tan grandes pueden llegar a ser, la mayoría cree que pueden alcanzar casi 4 pies de largo. Eso es más largo que el de un perro promedio. Ahora aquí está el giro. A pesar de su apariencia intimidante, los peces vampiro no representan ningún peligro para los humanos. Esos impresionantes colmillos los utilizan exclusivamente para capturar peces más pequeños, a los que consideran su snack favorito. Pero espera, hay más. Estos peces son como los agentes secretos del mundo submarino. Pertenecen al orden de las formas carasa y se encuentran en los sistemas fluviales de América del Sur, especialmente en la vasta cuenca del Amazonas. Sus cuerpos están diseñados para la velocidad, como elegantes autos deportivos, lo que los convierte en cazadores increíbles. Pueden lanzarse rápidamente por el agua para atrapar a sus presas con precisión. Aquí está la parte que te deja boquiabierto. Los peces vampiro también son hábiles saltadores. Imagínelos saltando fuera del agua para atrapar insectos u otras criaturas pequeñas que se acercan demasiado a la superficie del agua. Este comportamiento único se suma a sus ya impresionantes habilidades de caza en la selva amazónica. Son como los reyes de los depredadores y lo hacen con una ferocidad inigualable. Peces más pequeños, cuidado. Cuando una piara pone su mirada en ti, será mejor que nades rápido. Estos intrépidos peces son el terror de las aguas del Amazonas y sus habilidades depredadoras son asombrosas. Entonces, si bien pueden parecer criaturas de una historia espeluznante, son muy reales, muy cautivadores y una parte vital del increíble ecosistema amazónico. Al mapear Wari como el Sasquatch en los Estados Unidos o el fantasma de ojos negros en Gran Bretaña, en lo profundo de la misteriosa selva amazónica, una criatura legendaria atormenta la imaginación de quienes habitan en sus sombras. El mapeo Wari, también conocido como Juma en el folclore brasileño, esta entidad de pesadilla se dice que son los restos malditos de un chamán amazónico que una vez descubrió el secreto de la vida eterna, solo para provocar la ira de los dioses. Según cuentos transmitidos de generación en generación, la apariencia del Mapori es un tema de debate. Algunos relatos lo describen como un humanoide peludo de un solo ojo que se asemeja a un cíclope, mientras que otros insisten en que es un recuerdo monstruoso del perezoso terrestre gigante que una vez vagó por estas tierras en el pasado distante. Los avistamientos modernos se inclinan hacia la teoría del perezoso, lo que sugiere que esta criatura podría ser una reliquia de la edad de hielo. Un fósil viviente. Los criptozólogos especulan que puede pertenecer a las familias megalonócidas o mielodóntidas que durante mucho tiempo se creyeron extintas. Una característica distintiva del Wari cartográfico es su olor espantoso, capaz de dejar inconsciente al desafortunado transeúnte. Algunos incluso afirman que posee una boca abierta en el abdomen, lo que aumenta su atractivo de pesadilla. El nombre mapeo Wari se deriva de las palabras guaraní, que significa algo con un pie o garra doblado o torcido. Se dice que esta criatura posee garras largas, una piel parecida a la de un cocodrilo, y patas hacia atrás, lo que le permite moverse tanto en cuatro como en dos piernas. A pesar de la falta de pruebas concretas, los habitantes locales creen firmemente en la existencia del Wari cartográfico. Leyendas e historias sobre esta enigmática bestia se han entretejido en el tejido de la cultura amazónica y se han transmitido de generación en generación. Como prueba de su perdurable fe, una estatua cartográfica de Wari se encuentra en el parquet ambiental Chico Méndez en Río Bronco, Brasil. Un homenaje solemne a la criatura de pesadilla que acecha en el corazón del Amazonas, esperando ser descubierta o envuelta para siempre en un mito. Gracias por estar atentos. ¿Cuál de estos descubrimientos es el más sorprendente? Háganos saber sus opiniones en los comentarios a continuación. Y no lo olvides, nosotros somos Lo Nunca Contado.